La defensa Ojo, la tiene Coquelin Con esto rompe el empate, se viene Michi Matsui Era buena la intención, pero les cortan el balón Tienen la bocha y se van volando Ahora Jordi Elba Muy buena entrada, la pelota al costado Firmino A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya Está superando fácilmente la marca Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan, la mueven Bertongen Robertson Tiene la pelota y cuenta con opciones Sterling Ahora es de Sterling Sterling Arquerazo por favor Aplaudirlo nomás Esta puede ser una jugada Firmino Gol Ahí lo tiene en el apelanto Llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Bien abierto Neymar 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 Le va a pegar Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Gerard Piqué Michi Batshuay Atento que parece buena Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Se logra meter por la banda Rodrigo Cambia la posesión de la pelota Firmino Firmino Ahí la lleva Neymar Tiene ganado Piberle Ha llegado a tapar muy bien Se incomodó Llegó la marca y así nomás Se incomodó El balón se fue Diego Godín Que no se le olvide la pelota más Ojito Es Neymar quien la lleva Le han perdido la pelota ahora Bien Va por fuera para buscar espacio por dentro Luis Suárez Michi Batshuay Ahí tiene el empate ¡Gol! Luis Suárez Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Nelson Semedo Rodrigo Suárez Bueno muchachos ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido ¡Gol! 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 El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Fred John Minson Va a jugar por el costado Ganando muy bien esa pelota por la banda Rodrigo Jordi Alba Gilson Bueno lo de Bertongen Se viene bien pegadito la raya Christian Eriksen Y la pelota la tiene dueño Rodrigo Nuevamente una pelota al compañero No regala una Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Jordi Alba Qué buen pase de Jordi Alba Y esa pelota para quién va Me explico Saúl Salvando la papa Smeichal Fácil recuperación del balón Jordi Alba Se asoman y la ve clara Ahora Jordi Alba La tiene Karim Quiere pegarle Esta pelota se va a jugar Desde el corner Y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante Este equipo ahora a defender el tiro de esquina Va la pelota desde el corner ¡Godem! Es buena la del arquero Sigue el juego A la oportunidad que tiene para mandar el centro Ha mandado la pelota lejos de su área No hay duda alguna Hay falta y hay tiro libre Firmino Interceptando el pase De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Balón interceptado Han completado la jugada Suárez la tiene Ahí va habilitado para definir ¡Cómo es! ¡Gol! Suárez En Uruguay Es un killer Para disfrutar de este gol Hay que gozar de toda la jugada Mario Aprovechando muy bien El remoto Han encontrado un espacio En la defensa Y llegaron en el momento justo El partido por ahora 2 a 1 Ahí se viene Lo va a tener Christian Eriksen Kivot Courtois Christian Eriksen Bubi Firmino Le sacan de encima La pelota ¿Quién va por ella? Suárez Lo lamento señores Pero este equipo Que tenía muchas pretensiones En esta defensa No va a ningún lado Rodrigo Quiere descocer la pelota No va a tener y tendremos señoras y señores tiro de esquina, el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo el córner era un gol cantado pero el arquero estuvo formidable buscan recuperarla, levantan la presión ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido Firmino Juan Cuadrado maneja la pelota y se acerca al arco rival mueven la pelota con mucha tranquilidad que bárbaro como se quedó con el balón se acaba de armar la escapada contra el arco rival enamorando con su fútbol no falla un pase llega cortando bien y recupera parecía bueno hasta que quedó en la defensa hace bien ahí queda la bocha bárbaro en el anticipo la 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 bárbaro en el anticipo ¡Suscríbete al canal! ¡La pelota es para Neymar! ¡Ah, la pelota es la larga y parece que va a llegar! ¡Luis Muriel! ¡Puede meter el cintro! ¡Ahí la lleva Neymar! ¡Y llegó a la pelota y le costó mucho! ¡Marito! ¡Apenas y nos podemos escuchar! ¡El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro! ¡Vaya ambiente! ¡Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo! ¡Yo creo que así el fútbol siempre gana! ¡Un partido de ida y vuelta! ¡No se define todavía! ¡Crucial intervención para quedarse con la pelota! ¡Saúl! ¡La tiene Karim! ¡Esto va directo a Larco Luzares! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cruazo! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tiembla el rival con este genio! ¡Toma la pelota! ¡Ahora Jordi Alba! ¡Ya solo tres minutos le está quedando el partido! ¡Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego! ¡La perdieron! ¡La defensa que solo ve pasar esa pelota que metió Suárez! ¡Ahora quiere que viste el gol! ¡Tan bien pintaba y terminó en la nada! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Atento que parece buena! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Viene ahí el portero! ¡La pelota sigue viva! ¡Hemos llegado hasta acá! ¡Finaliza el partido! ¿Qué te ha parecido Suárez? ¡Mario!